Muy buenas noches amigos y amigas desde nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy estamos día viernes y como todos los viernes, ustedes ya saben, esto parece una muletilla. Muletilla es que repito siempre algo al comenzar una conversación, una comunicación con ustedes. Pero miren, hoy estamos a viernes y como todos los viernes, comparto algo con ustedes. Para hacer estos trabajos y hacerlo con velas, porque las velas te ayudarán a encontrar armonía, a llamar las energías que tú buscas a través del color de las velas. En este caso yo estoy con una vela violeta, violeta, morada o lila, como se llame en tu color. Y tengo las ventanas y puertas cerradas y miren cómo oscila. ¿Cómo me llama la vela? ¿Cómo me llama la llama? De esta vela violeta. Bien. Hoy tengo aquí un rocoto. ¿Qué es el rocoto? El rocoto es un picante de mi país. Súper fuerte. Es una variedad de pimientos que pican. Y esto es Made in Perú. Y este ají amarillo que tiene otro sabor, que igual pica pero en menos intensidad, también es Made in Perú. Ustedes saben que yo vivo en Barcelona. Ustedes saben que yo cocino para el canal La Cocina de José Lu y La Cocina Peruana de José Lu. Y cocino platos también de mi país, obviamente. Hoy voy a compartir con ustedes un ritual que vamos a usar. Uno de estos dos picantes o el que tú tengas en tu país. El picante que se usa en tu país, uno. Un poco de sal, un frasco que tapar, hilo de color negro, lapicero color plumón rotulador de tinta negra y un pequeño papel donde vamos a escribir. Aquí ven una tabla de picar, un cuchillo, que es simplemente para escribir. Miren lo que necesito. Un pedazo de papel, el cual voy a rasgar porque ustedes ya saben que así elimino cualquier contacto con energía de otras personas. Ya sea de quien haya manipulado con la máquina o ya sea de otro hombre. Este ritual es para deshacerse de una persona. No es magia negra porque yo no uso alumbre. Si tú usaras en vez de sal, el alumbre quema a la gente, seca a la gente. Ojo con las cosas que tú ves y te parecen maravillosas. Pero si yo me quiero vengar de alguien, no la voy a acabar a la persona. Porque en esta vida, aquí, todo, todo lo que hables, hagas y pienses, se para aquí. Con mucho sufrimiento. Así que, amigos y amigas, yo una vez más comparto mis cosas, pero con cosas buenas. Este video es, por ejemplo, tú estás casado con una persona que está divorciada. Pero la persona con la que estuvo casada anteriormente, tu marido o tu esposa, les hace la vida imposible porque no quiere que ni uno ni el otro sea feliz. Esto es en el caso de que estás enamorado de una chica. Esta chica ya terminó y su pareja sigue llamando, molestando, amenazando, intentando romper esta nueva relación. Para ese tipo de casos, yo te aconsejo usar o el rocoto o el ají amarillo. Yo los traigo de exportación, los venden aquí en Barcelona. Simplemente coges el cuchillo y vas a hacer una abertura. No vas a romper el ají. Simplemente vas a hacer una abertura y le vas a abrir la boca primero al ají. No le vas a sacar ni las pepas ni nada. Simplemente le vas a abrir la boca. ¿Ven cómo se abre la boca? Esta es la persona a la que vamos a trabajarle para que de una buena vez deje de estar molestándonos a mí, a mi pareja. Deje de estar amenazando, deje de estar llamando, deje de estar haciéndonos la vida imposible. Con un lapicero, color, en este caso es un boli. Boli le llaman aquí a los lapiceros. Lapicero le dicen en mi país. A esto con el que escribes tus tareas, tus recados. Tiene que ser de tinta negra. Aquí vas a poner el nombre de la persona tercera en discordia. De la tercera persona en discordia. Ana Juárez. Salas. Esta es la persona que es la tercera en discordia. Esta. Tú escribes. Sabes los nombres y apellidos. Porque obviamente ha sido parte de tu pareja. Ha sido ex de tu pareja. Entonces simplemente yo por ejemplo me humedezco estos dedos. Cojo la punta del papel. Y lo enrosco hacia adentro. Con el nombre hacia adentro. Lo enrosco hacia adentro. Y hago una especie de cartuchito, tubito o como lo quieras llamar. Tú vas a coger un pedazo de hilo. Y vas a hacerle tres nudos. Primero lo vamos a enroscar para fijar el hilo aquí. Y luego vamos a hacer los tres nudos. Y así dejamos que el ritual haga lo suyo. Que es desaparecer de nuestras vidas a esta persona. No la vas a matar. Simplemente vas a hacer que le escueza. Que le arda. Que le pique. Cada intento de poder comunicarse con ustedes al extremo de cansarse. Dura un aproximado de siete días. Ok. Mira. El primer nudo desaparece. El segundo nudo. Olvídame. Y el tercero. Cánzate. Bien. Ya están los tres nudos. No pasa nada si sobran. No le tengan miedo al picante. Porque el picante es muy delicioso. Claro que pica. Y fastidiará si te lo pasas por los ojos. Pero de aquí te lavas las manos. Y no pasa nada. Lo hundes. ¿Ves? Lo hundes. Lo entierras dentro de la boca del ají. Abres la sal. El flasco de sal. De tu salero común y corriente. Y le vas a dejar caer en el interior. Un puñado de sal. Ok. No necesitas más. ¿Para qué acabar o destruir a una persona? ¿Para qué? ¿Por qué? Déjalo. Hay que dejar a la gente que se dé un golpe con el suelo y se dé cuenta que lo que hace, que lo que hizo, que lo que hará está mal. Yo tengo esta vela que es la del cambio, la violeta. Vuelvo a aconsejar una vez más que todos y todas puedan tener una velita que se encienda. Porque la vela violeta es la luz que nunca nos debe faltar. La vamos a cargar un poco de nuestras energías. Viendo que esta persona ya deja de llamar, deja de molestar, deja de incomunicarse con nosotros. De tocar la puerta, tocar el timbre, mandar mensajes con terceras personas. Porque en total ha sido parte de nuestra vida en algún momento, de su vida, la vida de nuestra pareja en algún momento. Pero a partir de ahora pues la vamos a alejar. Le hemos abierto la boca al picante para que esta persona se vaya y se vaya allá. Vamos a coger un frasco de plástico o de vidrio y vamos a introducir esto dentro. Este frasco irá al refrigerador tapado. Al refrigerador por siete días. Antes de los siete días tú vas a darte cuenta que la persona a la cual escribimos el nombre aquí. No te vayas a confundir y colocar el nombre de tu pareja. El nombre de la ex o del ex de tu pareja. Siempre y cuando esté molestando. Porque no vayas a ser tú quien moleste a esa persona. Siempre y cuando esta persona te esté molestando a ti, lo guardas al hielo, no le pasa nada al vidrio, al plástico menos. Siete días, luego de esos siete días abres el frasco, tiras esto en algún jardín. No a la basura, en algún jardín y el frasco lo lavas normalmente y lo pasas por agua y por sal. Este es un hechizo para acabar con una persona, para alejar a una persona. Nunca para destruir. Destruir es una palabra muy fuerte. Y yo quiero que a todos los que me sigan, empecemos a manejar un lenguaje apropiado. Ya estamos a más del siglo XX. Tenemos que mejorar y mantener un mejor discurso. Vamos a acabar con esta tercera persona. Esta persona que se mete en la discordia de nuestra nueva unión. Hasta pronto, buena suerte y muchas gracias por suscribirse. Gracias por seguirme.